Hola cáncer, bienvenido y bienvenida, yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo mi cáncer, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a ver que te dice el día de hoy el Arcángel Jofiel, para ti mi querido y mi querida cáncer. Bueno, te están diciendo, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor, abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Qué bonito que están diciendo esto de ti los ángeles y especialmente el Arcángel Jofiel. Entonces, el día de hoy puedes escribir, yo abro mis alas y vuelo hacia el éxito y la prosperidad. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas, nuestros guías espirituales. Ya saben que los guías espirituales hablan a través de las cartas. Las cartas son un instrumento para canalizar mensajes para ustedes. Esta primera lectura es general, ¿listo? Aquí podemos hablar de dinero para solteros y de trabajo también, de relaciones, de amistad o de familia. Y en la última parte vamos a hablar acerca del amor, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video. Y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, las cartas me dicen que para ti, con respecto a esa situación que tú estás viviendo, en este preciso instante, que hay éxito, definitivamente. Hay éxito y claridad mental para ti en este preciso momento. Mira, lo que tienes que hacer tú es, mira, ¿cómo te digo? En cuestiones de trabajo, de relaciones entre las personas del trabajo, no te recomiendo que te involucres emocionalmente. Porque eso sí te podría estar trayendo problemas y dificultades, ya sea con tus jefes o con tus compañeros de trabajo. Entonces, mejor dividir las cosas, separar las cosas, para que eso no te vaya a afectar. Ni con la persona con la cual tú estás queriendo salir, porque no te digo que no salgas con alguien que te gusta de tu trabajo, pero que sí lo hagan o que sí lleven la relación fuera, ¿listo? Fuera del trabajo, que se vean, que se den sus demostraciones de afecto, pero fuera definitivamente del ámbito laboral o profesional de ustedes. Toda esta situación no solamente te traería problemas en el trabajo, sino también problemas entre ustedes dos, de que a veces las cosas no estén claras. Bueno, se podrían dar a muchísimos malentendidos, tal vez porque pienses otras personas que prefieren, que prefieres a la persona que está contigo y eso podría traer mal ambiente en el trabajo. Entonces, más bien, antes de que esto ocurra, si es que aún no ha ocurrido, evítalo, habla con la persona con la cual tú quieres salir o tener una relación y mantengan eso a raya. ¿Listo? En un futuro más bien cercano o cercano, tal vez ciertos problemas que se te van a presentar en algún viaje que podría estar teniendo tú en determinado momento. Las cosas no podrían estar resultando de la manera como tú lo has estado planeando. Hay ciertas cuestiones legales que aún hay que ajustar para ese viaje definitivamente. Antes de decidir si viajar o no viajar, revisa todo, documentos, permisos, visas, pasaportes, cuestiones de salud, todas esas cuestiones, revísalas primero para que no te lleves una mala sorpresa en ese viaje que tal vez tú estás planeando desde hace algún tiempo, desde hace bastante o desde hace poquito, no sé, pero que es algo que tú has estado esperando desde hace bastante, bastante tiempo. Te dicen que lo replantees, que lo planees de una mejor manera, que no te vayas a la carrera y que no esperes que las cosas, como te digo, tal vez si te hace falta algún papel, algún documento para la situación, no esperes que tal vez los funcionarios en los aeropuertos o en las aduanas o en migración se pasen por alto. ¿Listo? Es mejor que lleves todo a regla porque si no lo haces, sí vas a tener muchas dificultades con respecto a esto. Si el trabajo en el cual tú te estás desempeñando en este momento o el estudio no es lo que tú siempre has querido, si es algo que para ti se ha convertido en una cárcel, te están mandando una campanada de alerta y te dicen que evalúes muy bien si puedes cambiar, si puedes o mutar, ¿listo? A lo que tú siempre has querido, a eso que es tu sueño, a eso que es tu anhelo desde siempre, desde niño, desde joven, desde hace algún tiempo. Bueno, no te digo que sueltes ya mismo lo que tú tienes en este momento, pero sí que puedes hacer algún tipo de proyecto y comenzar a dar pasos grandes o pequeños hacia la realización de ese sueño y verás que más temprano o que tarde lo vas a estar haciendo realidad definitivamente. ¿Listo? Con relación al trabajo, de nuevo, nuevamente, mucho cuidado con esta situación, con esta persona porque eso podría significar para ti inclusive el despido o la disolución de sociedades si es lo que sucede, ¿listo? Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel en este preciso momento. Te dice, define tus creencias y decisiones, tu grandeza es igualmente, es inigualable y nadie puede quitarte tu poder, al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros, cree en ti, es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás, te dice el arcángel Gabriel. Van a poner las palabras, los pensamientos, las ideas adecuadas en tu boca para que tú puedas tomar las mejores decisiones, pero hazte caso. Si dices no es que estoy muy confundido, confundida en este instante, pídele al arcángel Gabriel para que te dé la claridad mental de tomar las mejores decisiones. Bueno, ahora vamos con nuestra lectura para el amor, ahora sí. Piensa en tu persona especial, ya sabes que la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial, por allá canta el gallo. Es un buen augurio para todos nosotros. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, también no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. En esa relación hay esperanza, esperanza que se resuelvan problemas, dificultades que ustedes están teniendo en este preciso momento. También hay uno de ustedes dos o los dos, tú o tu persona especial, que se sienten como a ratos, como poquita cosa, esa es la palabra. Como que sientes que no podías darle a esa persona o no, esa persona siente que no te podría dar a ti lo que tanto quiere, lo que tanto ha anhelado. No, precisamente porque hay problemas económicos en esa relación, en este preciso momento. Pero no es el momento de pelear, es el momento de luchar juntos, es el momento de avanzar, de crecer. En un futuro más bien cercano, cercano, mucho cuidado con una mujer de signo Aries Leo Sagitario que podría estar trayendo problemas y dificultades a esta relación a través de chismes, a través de engaños, a través de hacer sentir al uno, al otro inseguros, a través de hacerlos confrontar. Bueno, mira, y es una persona que inclusive podría estar teniendo como cierto tipo de atracción sexual. No es amorosa, es un tipo de atracción sexual hacia uno de ustedes dos. Mira, la cuestión es mirarse a los ojos ustedes dos realmente, porque al parecer hace tiempo no lo hacen, decirse lo que se sienten el uno al otro, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, corregir lo que ustedes tengan que corregir. Esa es una relación bonita que puede madurar mucho más, que puede crecer muchísimo más. Háganse proyectos ustedes dos, háganse, hagan realidad los sueños el uno del otro, apóyense juntos, listo, y no permitan que esta mujer de pronto se vea a meter en la relación de ustedes. Yo sé que ustedes no lo van a hacer. También reviven esa llama de la pasión, que tal vez está un poco queriéndose apagar en este preciso instante. Ve a Madre Tierra junto con tu persona especial y dese en cuenta que las cosas se sanan poco a poco, paso a paso, con amor, dando cosas, quitando cosas, recibiendo cosas, listo, siendo amorosos el uno con el otro y con ustedes mismos también. No quieran que todo sea definitivamente a la carrera. Mira, esa persona que te digo, esta mujer, esta mujer va a querer hacerles creer a ustedes o a la otra persona, a uno de ustedes o a los dos, que hay infidelidad en la relación. Listo, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esa situación, porque esta mujer está totalmente decidida a conquistar a uno de los dos y a separarlos definitivamente. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles en este día de hoy. Ten paciencia y valora tu paz. Eso que tanto anhelas llegará. Solo recuerda que el tiempo es sabio y en el camino aprenderás que la paz es lo más valioso. Te ayudaré a revisar tu interior si tu corazón está tranquilo, sin dolor ni ansiedad. Bueno, entonces pídele al arcángel Chamuel en este preciso instante que te ayude a sanar la relación de ustedes, a tener paz y tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones para ustedes. Date cuenta que cuando hay un lago o hay un río y las aguas están revueltas, no se puede ver con claridad lo que hay en el fondo. Hay que esperar, darle tiempo, hay que tener paciencia para que todo se aclare y para ver qué es lo que hay en el fondo de toda situación. Aplícalo esto para tu relación y para todos los aspectos de tu vida. Si quieres escribir algo bonito en los comentarios de este video, puedes escribir Mi pareja y yo sanamos, luchamos y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigas de cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!